Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Pablos Lavajo. Gracias, presidente. Vamos a seguir hablando de cómo la Junta protege a los menores más vulnerables. El 27,1% de los menores de Castilla y León están en riesgo de pobreza, mientras la tasa de pobreza de esta comunidad es el 16,1%. En la franja de menores de 16 años, estos datos son muy preocupantes, con un 27,1%, según un informe del CES de Castilla y León. A ninguno se nos escapa que, después de la crisis socioeconómica por la pandemia del COVID-19, hay muchísimas familias en Castilla y León en situación de necesidad. Los bancos de alimento de Castilla y León aseguran que ha aumentado sus usuarios en un 50%. UNICEF presentó el verano pasado en esta Cámara un informe a todos los grupos en el que llegaba a la conclusión que dos de cada tres menores de Castilla y León están en riesgo de exclusión y pobreza. El drama de la pobreza infantil se agrava con las vacaciones escolares. Hay muchos niños de familias vulnerables que, cuando acaba el curso escolar, se quedan sin el servicio de comedor, se quedan sin actividades de ocio y de cultura, lo que supone un deterioro importantísimo para su desarrollo. Por lo cual, preguntamos a la Junta de Castilla y León qué es lo que va a realizar la Junta de Castilla y León para evitar esta situación. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, mire, trabajamos para proteger a los menores y a las familias en riesgo de exclusión todos los días del año, no solamente en verano, sino todos los días del año. ¿Cómo? A través de dos mecanismos. Por un lado, la red de protección a las familias, 174.000 familias fueron atendidas el año pasado, 344.000 personas y además tenemos la red centinela, por si existe alguna familia o existe algún menor que se escape de esa red de protección a las familias. El año pasado se detectaron tres menores en dos familias que se derivaron a las corporaciones locales para ser asumidos con las ayudas de emergencia. Para las necesidades que usted dice, el año pasado, por la situación pandémica tan especial, se habilitó 1,2 millones de euros en el primer tramo de la pandemia, incrementados durante el verano con un fondo COVID extraordinario a las entidades locales de 20 millones de euros para precisamente ayudar a las familias con esas ayudas de emergencia. 21.174 familias fueron atendidas por el servicio de provisión de alimentos de manera excepcional. 46.911 familias fueron atendidas por el servicio ordinario de provisión de alimentos. Se incrementó notablemente el número de familias atendidas con las ayudas de emergencia. Pero es más, la semana pasada el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 3 millones de euros a las corporaciones locales para estas ayudas de emergencia. Es decir, para que cualquier familia, para que cualquier menor, tanto en invierno como en verano, tanto durante la semana que había comedores escolares, como el fin de semana, que no los hay, esté atendido. Porque si un menor tiene necesidades, señoría, la familia tiene necesidades. Y nuestra obligación es atenderlos a todos, protegerlos a todos ellos. Y así vamos a seguir haciéndolo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Pablos Lavajo. Señora consejera, el hambre infantil no coge vacaciones. Esta frase no es mía, pero desde luego nos da una bofetada de realidad. Mire, cualquier Gobierno que se precie en el nivel que sea debe tener como prioridad la defensa y la protección de sus menores. Y en eso están la mayoría de los ayuntamientos de esta comunidad autónoma. Como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid con su programa Compartiendo en Verano, que cubre las necesidades de alimentación y ocio de todos los niños que así lo necesiten. El propio Gobierno de España, que nada más en el primer año de su mandato, puso en marcha el programa Beca, que garantizaba la alimentación, el ocio y la cultura a todos los niños en riesgo de pobreza. Y la pregunta ahora, señora consejera, es donde están ustedes. ¿Qué hace la Junta de Castilla y León? Que algo que se les da siempre muy bien, delegar responsabilidades en los ayuntamientos y en las ONGs. Mientras sus acciones se difuminan en esa manida red de protección a la familia que usted tanto inventa. Y, señora consejera, esa red de protección a la familia tiene agujeros. Tiene agujeros porque usted no puede asegurar aquí y ahora que ningún niño en Castilla y León deje de pasar hambre en verano. Por eso, les proponemos que pongan en marcha un programa de atención integral a menores que cubra todas las necesidades de ocio y que tenga abiertos los comedores escolares durante todo el año, para que asistan todos los que necesiten y sea gratuito para los niños en riesgo de pobreza. Señora consejera, tomen la iniciativa. Haga que el hambre coja vacaciones en Castilla y León y nosotros de este grupo se lo aplaudiremos. Muchas gracias. Para un turno de duplica, tiene la palabra la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Gracias, señor presidente. Señoría, usted no me escucha cuando yo hablo. Coincido con usted en que el hambre no coge vacaciones, por supuesto. Ni el hambre es solo durante la semana. Ni el hambre es los fines de semana. Por eso le he detallado las medidas de atención a los niños y a las familias. Porque esas familias, señoría, también son vulnerables, también pasan hambre. Traen ustedes el debate reiterado, repetitivo, de todos los años de la apertura de los comedores en verano. Y son los mismos argumentos que le hemos dado siempre, señoría. No se trata de estigmatizar a los menores. No se trata de dejar de alimentar o de apoyar con esas ayudas de emergencia a las familias. Y para ello estamos incrementando las cantidades que se destinan a las corporaciones locales, que son las que ejercen esas competencias. La tramitación de esas ayudas de emergencia financiadas por la Junta de Castilla y León, señoría, para atender a todas las familias. Pero fíjese, le voy más allá. O sea, tuvimos que complementar el ingreso mínimo vital. ¿Se acuerda? El verano pasado. Porque familias vulnerables, familias necesitadas, que cobraban 700 euros al mes, poco más de 700 euros al mes con la renta garantizada de ciudadanía, dejaron de cobrarlos con el ingreso mínimo vital. Y tuvimos desde la Junta de Castilla y León que suplementar esa cantidad. Así es que, señoría, lecciones ninguna. Gracias.